La Resurrección de Jesucristo 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 Queridos hermanos y hermanas, la vida pudo más que la muerte, la luz pudo más que la oscuridad. Recuerdan ustedes, el sábado santo en la vigilia pascual se comienza en la oscuridad, pero de repente brota la luz nueva y el sirio pascual emerge como aquella columna de nube y de luz que condujo a los israelitas por el desierto a través de las dificultades y de sus oscuridades. El Señor entonces brilla resucitado para guiarnos por estos caminos difíciles pero llenos de la luz del resucitado. Definitivamente hoy decimos que la vida ha podido más que la muerte, que Jesucristo es la luz que ha apagado para siempre la oscuridad de la perdición. Por eso vale la pena que hoy recordemos lo que Jesús les dijo a aquellas mujeres, vayan, vayan a avisar esta realidad. Nosotros hoy, sí, con nuestras vidas, avicemos, digamos, que creemos, que aceptamos esa presencia bella, fuerte y hermosa de Jesús resucitado entre nosotros. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.